La devoción al Nazareno, que aquí, digamos, estaba considerada, se ha ido extendiendo a todo el país. Yo creo que he recorrido el país en servicio pastoral mucho, ha ido prendiendo por aquí y por allá. De manera que es un día nacional del Nazareno, con una especial concentración aquí en Caracas, con la imagen tradicional del Nazareno de San Pablo. De manera que es un día realmente muy importante desde el punto de vista religioso y de lo que se llama la religiosidad popular. Si se ve como la fe ha prendido en el corazón de la gente, la ha marcado muy profundamente. Ahora es un día en el cual estamos llamados nosotros muchos a reflexionar, a orar, digamos, a adorar al Nazareno. Y también, así como nosotros le hablamos al Nazareno y le pedimos, él nos pide y nos dice muchas cosas. Ahora precisamente sobre reflexión, orar, como usted señala, reflexionar sobre qué en el momento y la circunstancia que vive nuestro país, por ejemplo. ¿Cuál sería la orientación en ese caso? Mire, yo acudo, y con muchísima frecuencia y particularmente en circunstancias religiosas como la de hoy, siempre, pero en circunstancias como es tal del Nazareno, a la carta primera de San Juan, que es una belleza. Y yo invito a toda la audiencia a que tenga contacto y se lea esa carta, que es una carta breve, pero de una profundidad muy grande y diríamos nosotros que es de lo más, todo es sustancioso en el Nuevo Testamento, pero oficialmente esa primera carta de San Juan. Y él tiene expresiones muy bellas sobre la relación entre Dios, que es, Dios no es un ser solitario, Dios es comunión, Dios es Trinidad, digamos, decimos otro que es Padre, Hijo y Espíritu, entre Dios y el prójimo, la relación entre Dios y el prójimo. Y San Juan tiene una expresión que pudiera decirse como que sintetiza toda la carta y es esta, de que quien no ama al prójimo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Eso concentra, digamos, el mensaje de Jesús que nos llama a una unión, a una unión muy, muy profunda con Dios, pero de Dios inseparable del prójimo. Es decir, el prójimo casi como que es el medio o el camino para el amor a Dios. Ahora, ¿ha habido mucha gente en la circunstancia que hay en Venezuela que se está refugiando en la religión? Indudablemente que la Semana Santa es un llamado... Porque surgió una competencia de iglesias paralelas y religiones paralelas y todo ello. Puede ser, sí, en esto hay muchos modos de acercarse a Dios, hay modos de acercarse a Dios con toda sinceridad del corazón, con toda la apertura, porque, y eso, digamos, y eso no lo necesita Dios porque Dios lee el corazón nuestro, Dios penetra en nosotros más profundamente que nosotros mismos, Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos, hay una expresión en el Antiguo Testamento que es muy significativo, que Dios conoce, penetra hasta los riñones, es decir, era el modo de expresar el Antiguo Testamento eso, penetra en las entrañas. De tal manera que delante de Dios nosotros no podemos, como podemos hacer nosotros los unos con los otros, tener como pantalla, ¿no? Es decir, con Dios no hay pantalla. Entonces, estos días, todos, digamos, es decir, o gran parte de la población se acerca al Nazareno, unos por esto, otros por otro. Hay unos que se acercan solamente para pedirle a él cosas personales, individuales. Eso no está mal, pero no basta. Hay que pedirle a Dios también por los otros, y hay muchísima gente que pide por otros enfermos, presos, perseguidos, venos, desesperados. Y hay otros también que pueden acercarse al Nazareno, digamos, con cierta exhibición o lo que sea. Lo cierto es que Dios conoce, y eso es importante tener, porque Dios conoce la profundidad en cada persona. Delante de Dios nosotros no podemos pantallar. ¿Quién es auténtico y quién no? Y una cosa muy importante es hablarle al Nazareno, y vemos nosotros como la gente, y nosotros, ¿ves? Invocamos y le oramos. Pero es importante ver lo que el Nazareno nos dice a nosotros, lo que él cargando la luz nos dice a nosotros. Hay que abrir los oídos y no solamente abrir la boca. Vamos a profundizar precisamente en eso, sobre el mensaje del Nazareno a todos los peligreses. Pero antes, vamos a hacer un contacto con Margarita Toledo. Ella está en las afueras de la Basílica de Santa Teresa, pues allí en contacto directo con la gente que está haciendo su colegio desde muy tempranito, pues para visitarlo. Buen día, Margarita, cuéntanos. Muy buenos días, Carlos, Laura, nosotros nos encontramos acá desde muy temprano, en la Iglesia de Santa Teresa. La devoción por el Nazareno de San Pablo cada año no deja de sorprender a todas las personas que podemos presenciar en este lugar, lo que es la fe católica. Vamos a pedirle mi camarógrafo que muestre un poco a la derecha. Y van a ver la cola de la tercera edad, una cola especialmente diseñada para que puedan pasar poco a poco y puedan escuchar las misas que están desde las 12 de la noche. Ya está la sexta misa. Y vamos a tratar de conversar un poco con las personas sobre la fe. La fe que los hace venir hasta este lugar y que año a año, bueno, pues personas fieles vienen a pedirle al Nazareno de San Pablo. ¿Cuál es su nombre, señora? Muy buenos días. Esperanza Quiroz. Señor Esperanza, ¿por qué usted viene cada año? Porque me estaba diciendo que son siete años ya que usted tiene viniendo al Nazareno. ¿Qué ha hecho el Nazareno? Bueno, no es siete años. Esto es una tradición familiar, tanto de padres, hermanos, la familia. Pero yo, o sea, tengo cáncer, me dio, tengo cáncer ahora y antes me dio cáncer de mama. Y la fortaleza que el Nazareno me ha dado es la que me tiene aquí y soy devota del Nazareno. ¿Le tiene mucha fe usted al Nazareno? Mucha, mucha, mucha fe. Mucha fe. Primero, esta devoción que es popular, es del pueblo, que todo, y esto es una tradición, el padre Adán, la iglesia de Santa Teresa, los que somos parroquianos de la zona, siempre nos sentimos atraídos hasta estas devociones populares. Bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar de conversar también con otras personas. Aquí hay alguien que también llegó muy temprano. ¿Cuál es su nombre, señora? No, mi amor, no, no. No todo el mundo quiere rendir declaraciones. Declarar en televisión no es tan fácil, pero nosotros estamos acá llevándoles a ustedes lo que es la devoción. Fíjense bien, pues, como esta señora, que en estos momentos tiene cáncer, viene a rezarle al Nazareno de San Pablo, pidiéndole por su salud. De este lado está la cola de las personas que también vienen, no son de la tercera edad, también están desde muy temprano, y podemos decirle que esta cola es una especie de cola sin fin. Llega hasta la Avenida Varal, y toda esta gente está desde la madrugada esperando su turno para entrar en una de las eucaristías, y también para tener la posibilidad de ver al Nazareno de San Pablo, que está adornado, precioso, hoy más que nunca con las orquídeas. Con esta información, nosotros retornamos, Carlos, Laura. Bien, gracias, Margarita. Vamos a enlazar nuevamente contigo, también con Carlos Eduardo Martín. La gente pide mucho, ¿no? La gente, bueno, una persona que tiene una enfermedad, pues, se ubica, se refugia. Entonces, en este caso, solamente se pide y cómo se da también. Sí, eso de pedir es bueno en el sentido de, miren lo que dice el Evangelio, el Señor dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Bueno, eso invita a pedirle al Señor. Pero pedirle con un corazón muy amplio, como decía. Yo, personalmente, ¿qué le pediría hoy al Nazareno? ¿Qué le pediría yo hoy al Nazareno? Yo le pido al Nazareno, y rezo, bueno, rezo siempre, pero hoy de manera especial, que en este país se tientan puentes de entendimiento, se abran caminos de fraternidad, de compasión mutua, de paz, ¿sí? Que necesitamos nosotros. Este país para que sea una casa común, un hogar para todos, y al decir todos, digamos, una diversidad muy grande desde el punto de vista de su pensamiento, de su sentimiento, que sea una casa común, abierta.